Hola amigos, buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma Este es el pronóstico del tiempo para este inicio de semana Vamos a tener más tardes de tormentas, incluso posiblemente todas las semanas tengamos tormentas ¿Eso por qué? Por una vaguada, la llegada de hasta dos ondas tropicales Y otras situaciones, por ejemplo, el traje marítimo tropical Sigue, sigue el patrón, el patrón de verano No tenemos por el momento ninguna amenaza ciclónica Aunque es muy probable que se formen ya dos ciclones más en el Atlántico Un momentito más les voy a explicar la situación Aquí tenemos la imagen de satélite Vemos bastante convección, se vio el día de hoy en la parte sur del país, sureste del país En Centroamérica, igual asociado al paso de la onda tropical número 34 Generó también tormentas dispersas en la península No le llegó a Mérida, se desvió la tormenta, a veces pasa, a veces nos perdona la lluvia Pero va a seguir lloviendo y es muy probable que en el transcurso de esta semana tengamos lluvias Vemos igual inestabilidad en el Caribe Central Es asociado a una onda tropical que también estaba en vigilancia Pero las condiciones no eran favorables para que se desarrolle ciclón tropical Sin embargo, el sistema va a estar llegando a nuestra zona probablemente entre lunes y martes Esta es nuestra simulación de radar hecha por satélite exclusiva de meteorología de Yucatán Podemos ver cómo se formaron varias zonas de precipitación Algunas puntualmente extremas, lluvia intensa en los puntitos donde ustedes ven rojos Significa que es lluvia extrema, en amarillo y naranja es lluvia fuerte Vemos que Campeche tuvo algunas zonas con lluvia extrema Igual en algunas partes de lo que es el estado de Yucatán en Quintana Roo Y pues la zona de Mérida, pues desafortunadamente para los que quisieron que lloviera hoy Pues no, no llovió y dejó realmente mucho más bochorno Esta es la carta de pronóstico para este lunes Vemos que vamos a tener la nueva onda tropical número 35 Frente a las costas de Quintana Roo, ya sobre Centroamérica Va a estar interactuando con una vaguada, una vaguada profunda Que se extiende sobre la parte oriental del Golfo de México El sistema profundiza hasta niveles superiores de la atmósfera Lo cual va a hacer que genere tiempo inestable Y también tenemos la llegada de otra onda tropical al Caribe Central Esta podríamos estarla teniendo más o menos para el fin de semana Esto va a ser para el día martes, el pronóstico para el día martes Vemos que la onda tropical 35 se va a ubicar sobre la parte sureste del país Generando tormentas eléctricas en la península de Yucatán También vemos que esta vaguada se va a ir moviendo gradualmente hacia el occidente Hacia la zona de la península de Yucatán Y también esto va a incrementar aún más el potencial de lluvias Mientras tanto, en el Caribe Central sigue avanzando una onda tropical Finalmente, para el día miércoles Vemos esta onda tropical, sería la 1.36 Estaría llegando a la zona de Centroamérica en nuestra región Todavía vamos a tener el dominio de esta vaguada Que va a seguir generando precipitaciones Y una nueva onda tropical estaría llegando al Caribe Oriental Esta posiblemente la tengamos la próxima semana Sin embargo, aquí pueden ver que siguen avanzando las zonas tropicales Y finalmente lo que les comentaba Ya son varios sistemas que teníamos en el Caribe Que ya no lo va a vigilar más el NHC Hay uno que tiene 30% aquí que se está yendo hacia Estados Unidos 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico No es una amenaza para la península Y aquí está lo interesante Vemos ahí un sistema que ya tiene el 100% En cualquier momento lo pueden declarar como depresión o tormenta Paolet, incluso ese sería el próximo nombre Hay otro que tiene el 90% Son dos zonas tropicales Y es posible que en los próximos días 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico En la zona igual del Atlántico Por una nueva onda tropical Así que aquí está el detalle con los sistemas que se van a formar Pero afortunadamente todo parece indicar Que no va a llegar ninguno al Caribe Ni a nuestra zona Así que solamente vamos a tener lluvias asociadas Con ondas tropicales Y una vaguada Ese es mi deporte Les deseo una excelente noche Gracias a nuestros patrocinadores 24 grados Aires acondicionados Construir comienza en ConstruPack Dinero inmediato Tu aliado efectivo Empieza a vivir con HOMSER